El arco iris Se abrió el arco iris y estaba la gente Yo sé que este es un momento de tranquilidad y reconciliación, de paz y esperanza, y estoy muy de acuerdo con ello. Sin embargo, creo que hay momentos en que hay que dejar hablar el corazón. Y yo me permito hacerlo hoy día, porque hay algo que me subleva el alma. Hoy, los que durante 16 años le negaron la sal y el agua al pueblo, descubren que esos pobres significan votos. Y para conseguirlos, despliegan una cantidad de dotes artísticas increíbles, pero no sacan nada. Nada, por favor, déjenlo a nosotros, los artistas, con la actuación. Que el pueblo los conoce muy bien, y los conoce en su verdadero papel. Yo estoy muy tranquila, voy a votar por un hombre que es la verdad y que se presenta siempre como es él, don Patricio Erwin. Cuando se trata, como ahora, de elegir a la persona que regirá los destinos de la nación al cabo de 16 años de un mismo gobierno, 16 años en que no ha habido mucha información, resulta especialmente necesario conocer a esas personas, que nos hablen, que nos digan directamente lo que piensan. Por eso, aquí está don Patricio Erwin. Buenas noches. Hemos dicho que queremos conciliar desarrollo económico con justicia social. Esto exige preocuparse de la gente. No basta producir más. Hay que crear condiciones que permitan a todos una vida verdaderamente humana. En nuestro tiempo, el desarrollo depende mucho más de los recursos humanos que de los materiales. La brecha entre las naciones ricas y las pobres es fundamentalmente la que existe entre las que tienen gente preparada y las que no la tienen. Por eso, invertir en la gente, especialmente en salud y educación, es condición esencial para un desarrollo sólido y estable. Mi gobierno dará primera prioridad a los programas de salud y educación. Ustedes saben que yo no hago promesas populistas ni demagógicas, pero pueden tener la seguridad de que pondremos en práctica acciones realistas, serias, bien estudiadas y debidamente financiadas para suplir los graves déficits que en estos campos existen hoy día en el país. Dentro de las posibilidades de la nación, tendremos la firme voluntad de asegurar a todos los chilenos, cualesquiera que sea su situación económica, servicios de salud y educación, eficientes y oportunos. Tengo la convicción de que de este modo proporcionaremos a todos los chilenos oportunidades de surgir y Chile llegará al siglo XXI como una nación moderna y solidaria. Tengo la convicción de que de este modo gobernar un país no es tarea fácil. Hay que tener un equipo competente, objetivos claros, experiencia, conocer el país real y en este momento, entre nosotros, sobre todo, saber unir. Don Patricio Edwin no quiere que continuemos como estamos, pero tampoco ofrece soluciones irreflexivas que nos puedan llevar a problemas peores. La suya es una alternativa responsable. Así opina la gente. Consultados los chilenos sobre cuál candidato tiene mayor capacidad para gobernar, la encuesta CEP Adimark arrojó los siguientes resultados. Vigi, 31%. Errazuris, 19%. Elwin, 52.6%. Así opina la gente. Gana la gente, Erwin, presidente. Gana la gente, Erwin, presidente. Gana la gente, Erwin, presidente. Mañana sábado tenemos una noticia muy especial para algunos de nuestros compatriotas. El mensaje de Don Patricio Edwin será presentado en forma especial para aquellos de nosotros que no pueden escuchar. Gana la gente, Erwin, presidente.